¿Cuál es la verdadera situación de la Comisión de Estudios Estratégicos de la ADOGEN? ¿Cuál es la historia de la aviación militar en el Perú? ¿Cuál es la historia de la aviación militar en el Perú? ¿Cuál es la historia de la aviación militar en el Perú? ¿Correcto? Claro, en enero de 1919 se crea el servicio de aviación militar dentro del ejército, exactamente al interior del servicio de ingeniería del ejército. Posteriormente se crea la hidroaviación en el Ministerio de Marina y más tarde, en 1929, se crea el Cuerpo Aeronáutico del Perú, conocido por sus siglas CAP. Este cuerpo aeronáutico es el que participa en la campaña militar de 1941. Años después, en 1950, se crea la Fuerza Aérea de Perú, institución importantísima. Es decir, ha sido toda una secuencia, una progresión, para ir creando sucesivamente una serie de organizaciones dedicadas a las actividades de aeronavegación castrense. Pero el Germen fue este primer piloto militar del ejército en 1915. Y el inicio legal fue el Decreto Supremo de 1919, hace exactamente 100 años. Actualmente, la aviación militar está integrada por la Fuerza Aérea del Perú, importantísima institución, la aviación del ejército, la aviación naval, y también podría considerarse la aviación policial. Todas ellas tienen un origen común. Entonces, claro está que son los 100 años de la aviación militar, en conclusión, ¿no es cierto? Claro, son los 100 años de la aviación militar, del inicio legal, del inicio formal de la aviación militar. Pero no olvidemos todos los antecedentes que hubieron antes de 1919. Entre ellos podemos recordar la creación de la Liga Peruana Pro Aviación. Esto fue realizado por el general del ejército, Pedro Muñiz Sevilla, en 1910. El general Muñiz Sevilla es considerado, por ello, el padre de la aviación del Perú. Y creo que es una figura que se debería resaltar con mayor servor, con mayor entusiasmo. Como debe ser a los militares que contribuyeron con el desarrollo y la defensa de nuestro país. Muchas gracias. La historia de nuestra aviación es realmente fascinante. Siempre ha habido una inquietud del hombre peruano por el vuelo. Fíjese en las figuras aladas en los mantos paracas. Los hombres con alas en la cerámica nazca y mochica. El hombre alado en la portada de Tiahuanaco. Antarki, Ayaruchu y otros seres nos indican que siempre, siempre, el peruano ha tenido inquietud por el vuelo. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Quién sabe, señor?